Estando todo el mundo Y ahora si Con el marito Para la gente De Iquitos que vive acá en Lima con cariño Para la familia Gonzalo, Montes Salud, salud, salud Vamos Cuca, salud a Lorivan Salud, salud Salud, salud Salud, salud, salud Yo soy el aventurero El mundo me importa un poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todos Me gustan las plicas Arriba y las pantas Y aquí está el grupo Caliente Tocando un aventurero El Merengue Luretano Para todos los patrujeros Síganos, síganos, síganos Saludos, yo caliente, caliente, caliente Iquitos, tío Belinda, cuánto te quiero Gózalos, gózalos Tu sabor caliente Oye Nero Iquitos No importa poco, hago de mí lo que quiero Fui un raro, buen amigo, vacilador, más sincero Yo juego baraja y sepa radiar Yo mismo te tomo tequila, chapán Yo vino y se duela, también un chapán Yo también te bailo, yo también te gozal También no daño, mira mucho, cha-cha Contigo tu grupo caliente, tocando con emoción Y a las mujeres bonitas, yo les alegro el corazón Caliente Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Con la papelita Lozano, con cariño Oye Nero Iquitos Yo soy el aventurero No importa poco, cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta la salida y la chaparrita La placa, la torre, la chiquita y la chiquita La placa de carabón Me gusta la negra, que no sea celosa Venga, que no sea celosa Venga, que no sea celosa Venga, que no sea celosa ¡Ay, joven! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! Y con caliente Para bailar, para gozar A tu salud, Liva ¡Oye!